¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Hoy estoy contentísima porque les voy a enseñar a hacer una torta de piña como las de abuelitas, como las de abuelitas deliciosas. De verdad, esta receta es basada en una torta que hace la abuela de Isabela, que es mi amiga con la que grabo, que siempre me regaña. Bueno, su abuela hace la mejor torta de piña del mundo y ella me enseñó todos sus trucos que hoy se los voy a enseñar yo a ustedes para que hagan la torta de piña perfecta. Antes de comenzar quiero aclararles que por favor no se estresen si no tienen una piña que sea de lata porque pueden utilizar piña natural sin ningún problema. Simplemente tienen que sustituir el almíbar que yo estoy utilizando que trae la piña de lata por zumo de piña natural que hacen ustedes en casa con un poquito de agua y un poquito de azúcar, que no les quede muy dulce, eso sí. Ahora sí vamos a comenzar haciendo la parte de la torta. Vamos a colocar toda la mantequilla y todo el azúcar en un bol que sea apto para una batidora y la vamos a encender a velocidad media. Esto lo vamos a batir hasta que tengamos una mezcla de un color amarillo más claro y una textura más ligera. Después vamos a añadir los huevos y las yemas uno a uno, asegurándonos de incorporarlos muy bien antes de añadir los siguientes. Después vamos a añadir la vainilla y vamos a mezclarla hasta incorporarla. Posteriormente vamos a agregar la sal y el polvo de hornear junto con un tercio de la harina y la mitad del zumo de piña. Vamos a batir esto muy bien hasta que se incorpore. Y luego vamos a añadir otro tercio de la harina, el zumo de piña restante y lo vamos a volver a mezclar hasta incorporarlo. Por último vamos a agregar la harina que nos queda y lo vamos a batir justo hasta que esto se incorpore. Yo voy a dejar la mezcla de mi torta reposando mientras preparo un caramelo para el molde. De esta forma las piñas quedan como carameleritas súper ricas. Lo bonito que tenemos que hacer es directamente en su molde de aluminio van a colocar el azúcar y el agua, el azúcar restante que estaba al final en la receta. Y esto lo vamos a colocar directamente en el fuego sin moverlo, sin tocarlo, sin mirarlo, sin respirar, sin nada. O sea, ustedes dejan eso ahí en el fuego hasta que se forme un caramelo. Él va a empezar como a hacer ebullición y lo dejan hasta que se ponga como un color ámbar. Ya lo van a ver. Y si no tienen un molde de aluminio y no van a hacer la torta en un molde de aluminio, pueden hacer el caramelo aparte en una ollita y colocarlo en el molde que lo vayan a usar. Este es el color que tiene cuando está listo. Vamos a tomar el molde en nuestras manos con un pañito de cocina y lo vamos a mover hacia los lados para esparcir todo este caramelo por la superficie del fondo de nuestro molde. Ahora es momento de ensamblar toda la torta. Yo a mi molde le puse un poquito de spray antiadherente por las paredes. Si ustedes no tienen spray antiadherente, pueden ponerle mantequilla, solamente mantequilla es suficiente. Con el caramelo en el fondo ella suele salir rápido, lo que pasa es que yo soy un poco maniática con lo de que las tortas se peguen. Ahora vamos a utilizar piña para poner en el fondo del molde encima del caramelo. Yo tengo mitades de piña, las corté a la mitad porque me parece que se ve lindo así como un ventilador. No sé si tiene sentido que sea un ventilador, pero yo lo veo como un ventilador. Me parece que se ve más bonito, pero si ustedes prefieren poner las rodajas en telas de piña, pueden hacerlo así. Ya les voy a mostrar cómo lo hago. Ahora voy a colocar la mezcla de la torta encima. Yo voy a poner como que una parte, le voy a poner trocitos de piña picados pequeñitos de los que me quedaron y luego voy a poner el resto de la mezcla. Ahora vamos a llevar esto a nuestro horno que debe estar precalentado a 170 grados centígrados como por 35-40 minutos. Cuando inserten un palillo en el centro debe salir seco. Ya esto está listo. Después de que salió del horno la dejé enfriar como unos 40-45 minutos. No la vayan a desmoldar caliente ni tibia. Espérense que se enfríe por completo para poderla desmoldar. Y ahora vamos a poner un platito encima. ¡Se ve ya! Me encanta cuando esto pasa. No es así como el sentimiento más cool de la vida desmoldar una torta y que salga entera. Yo por acá además tengo otro de los secretos de la abuela Isabela que se llama Alicia. Por cierto, abuela Alicia, la adoramos. Ella, uno de sus secretos es que al final cuando la torta está lista la baña otra vez con un almíbar de piña. Con el almíbar o el juguito que queda de las piñas de las latas o el zumo de piña que hicieron al principio van a colocar esto con la misma cantidad de azúcar en el fuego y van a dejar que el azúcar se disuelva. Y esto lo vamos a colocar por encima de la torta para que quede así súper húmeda y con un sabor muy rico. Además con este almíbar queda como más brillante, se ve súper bonito. Esto está listo. Espero que les encante esta receta cuando lo hagan. De verdad es demasiado, demasiado deliciosa, es esponjocita, es como súper húmeda, sabe muchísimo a piña. Es demasiado, demasiado rica y estoy segurísima que les va a encantar. La lista de ingredientes está aquí abajo que a veces me preguntan, ¿no puedo ver los ingredientes? Está acá abajo en la caja de descripción del video y ahí también encuentran todas mis redes sociales que tengo un chorro y me pueden seguir por ahí. Espero que estén muy bien, les mando un beso inmenso. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!